El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el gobernador Silvano Aureoles coincidieron en estar trabajando ya en un proyecto juntos hacia el proceso electoral presidencial de 2018. El gobernador Aureoles aclaró que se trabaja en una alternativa junto con los gobernadores del PRD y del jefe de gobierno, más no aún en un candidato. Ya habrá tiempo de eso, pero por lo pronto es trabajar en un proyecto político y marcar la ruta. En tanto, el jefe de gobierno coincidió en esa misma idea a la cual habrá de sumarse otros actores y personajes, dijo. Reiteró su intención de buscar la candidatura presidencial aún y cuando no tiene filiación partidista. Minutos antes, ambos mandatarios firmaron el convenio de hermanamiento entre Michoacán y la Ciudad de México. Yasmín Ferreira, Respuesta.